Talento, actitud, valor, responsabilidad. Los jóvenes son el pilar del modelo económico, social, comunitario y productivo. Y es por eso que en las empresas estratégicas de Bolivia, ellos están siempre presentes y tienen voz activa. Bolivia cree, invierte y apuesta por las y los jóvenes del país. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.